Me enamoré de ti Me enojeció tu piel, me arrodille a tu amor imposible Me enamoré de ti, yo enferme de amor que llega por ti Dilo que no me olvides sin la cruz ¡Qué locura que hice! No te estoy queriendo, que soy tu capricho, me disfruta saberlo ¿Qué has tenido en mi vida? Me consumes el aire, corazón peligroso No me importa quemarme Me enamoré de ti, me enojeció tu piel, me arrodille a tu amor imposible Me enamoré de ti, yo enferme de amor que llega por ti Dilo que no me olvides, hay la cruz Me enamoré de ti, me enojeció tu piel, me arrodille a tu amor imposible Me enamoré de ti, yo enferme de amor que llega por ti Dilo que no me olvides 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 Gracias.